Bienvenidos una vez más mi gente, esto es Compare Food TV, yo soy Joel Silverio Y soy Josie González y en Compare Foods estamos de fiesta Así es, porque estamos celebrando desde el 15 de septiembre al 15 de octubre, el mes de la herencia hispana Y este es un momento súper importante en nuestra herencia, ya que se celebra la independencia de varios países latinoamericanos Así es, como por ejemplo Honduras, Guatemala, El Salvador y Costa Rica que celebran su independencia el 15 de septiembre Además México que celebra su independencia el 16 de septiembre Culminando con Chile que celebra su independencia el 18 de septiembre Durante los últimos 10 años la población latina ha aumentado más de un 35% en el condado de Mecklenburg Esto significa el grupo de mayor crecimiento en la región Y por eso lo vamos a celebrar de la mejor manera, con la manera más rica de nuestra cultura, la comida Y te vamos a presentar unos productos para que celebres el mes de la herencia hispana de la mejor forma Por ejemplo esta harina pan con la que podemos hacer unas arepas venezolanas deliciosas o unas empanaditas también Y aquí tengo también harina de maíz más seca, ¿quién no se ha comido un rico tamal mexicano con esto, no? Y además para finalizar, ¿qué les parece si nos comemos un postrecito venezolano? Unos chocolatitos de leche deliciosos Y como buen dominicano no se puede quedar el plátano, ahí hacemos un rico mangú con los tres golpes, Josip Eso suena delicioso, me encanta probar la comida de diferentes países Y ustedes también compartan sus recetas a través de nuestro Facebook Compare Foods Charlotte Hasta la próxima, esto fue Compare Food TV ¡Feliz mes de la herencia hispana!